Una nueva derrota acumuló el Valledupar Fútbol Club en este semestre. Esta vez cayó en condición de local ante el Deportes Quindío 2 por 0, en encuentro válido por la cuarta fecha del torneo de ascenso. Un punto de 12 posibles ha sumado este año el cuadro verde y blanco. El técnico del equipo, Óscar Aristizábal, dice sentirse preocupado por el accionar que vienen mostrando sus jugadores. Hay que darle mérito al Quindío, que hizo el gol y marcó la diferencia y se lleva tres puntos de casa. Lógicamente se preocupa porque ya son 12 puntos que se han jugado en el torneo y hemos perdido 5 en casa. La afición vallenata se volcó al estadio para apoyar a su equipo, pero salieron tristes con la derrota. Con esta caída los vallenatos cosechan su tercer traspié en este año por torneo Águila, el primero en el estadio Armando Maestre Papayobo. Nos voltea duro, pero pensamos que ya no hay vuelta atrás. Y bueno, voy a trabajar el día de mañana, porque se viene pues allá el pasto y endereza la situación, que es lo único que lo sacamos somos nosotros adelante. Aunque el Valledupar Fútbol Club creó varias opciones de gol, al momento de la definición no fueron efectivos, sobre todo el delantero Óscar Santos, quien desperdició cuatro oportunidades claras. Los goles del Quindío los anotaron Diego Sevillano en el primer tiempo y Giovanni López en el epílogo del compromiso. Es muy motivante, gracias a Dios venimos a hacer un buen partido, jugamos muy bien, teniendo confianza y agradecido con Dios por nuestros puntos y un bonito momento. Este miércoles los verdiblancos jugarán frente al pasto por la tercera fecha de la Copa Águila en calidad de visitante. La próxima fecha por el torneo de la B, los vallenatos jugarán en la capital de Bolívar cuando visiten por la quinta fecha al Real Cartagena. La B, los vallenatos jugarán en la capital de Bolívar